Quirón Salud Zaragoza El sistema robótico da Vinci es un sistema maestro-esclavo. Esto quiere decir que el robot no opera de manera autónoma, sino que reproduce los gestos que realiza el cirujano en la consola, eliminando el temblor natural. Las principales ventajas del sistema robótico da Vinci es una imagen en tres dimensiones de alta calidad con magnificación de la imagen y una versatilidad de movimientos que no permiten las pinzas de la paroscopia tradicional, así como una mucho mejor precisión en estos movimientos. Para el paciente, una mayor precisión implica menor tasa de complicaciones y mejores efectos tanto desde el punto de vista funcional como oncológico. Y para el cirujano, las ventajas fundamentales del sistema robótico es que trabaja sentado, con una mayor ergonomía, con mejor calidad de visión y con mayor precisión en tus movimientos. Realmente, la cirugía robótica es una evolución de la laparoscopia convencional. Es una cirugía laparoscópica asistida por robot. Entonces, no existen grandes diferencias, salvo que el robot te ayuda a operar y a mejorar tus movimientos. Las grandes diferencias son con la cirugía abierta convencional, que evitan grandes incisiones, dolor posoperatorio y mayor pérdida de sangre en la mayoría de ocasiones. La formación necesaria para intervenir con el sistema robótico da Vinci supone, aparte de la formación laparoscópica convencional, el acreditarse en la casa comercial intuitive, que es la casa que lleva el sistema robótico. Para nuestras primeras intervenciones, contamos con la colaboración del Dr. Manuel Rival, pionero en este tipo de intervenciones a nivel nacional. Con la incorporación del sistema robótico da Vinci XI, es posible afrontar cirugías más complejas, no solo en la especialidad de urología, sino también en ginecología y cirugía general. El próximo desafío de la cirugía robótica es incorporar a través de la inteligencia artificial imágenes de las pruebas complementarias en la imagen real intraoperatoria, de tal forma que será más fácil localizar las lesiones a tratar. La urología es una de las especialidades que más se beneficia de la cirugía robótica, porque tenemos muchas patologías que precisan de una cirugía reconstructiva, como la prostatomía radical para el cáncer de próstata, la cistectomía radical para el cáncer de vejiga, la nefrectomía parcial para el cáncer de riñón y la pieloplastia para las cirugías de la estenosis en la unión piel-ureteral. Además, de manera conjunta con ginecología, operamos pacientes que tienen problemas del suelo pélvico y la cirugía robótica ayuda a la realización de la colposa cropexia para los defectos del suelo pélvico. Quirón Salud. La salud persona a persona. Enios de la idea de la crisis Pero defiende a mentira de la crisis